Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Bueno, hoy quería aprovechar la introducción de este vídeo para comentaros un pequeño detalle. ¿Cómo va el canal? En principio va normal, no, va como siempre. Salen vídeos los martes, salen vídeos los viernes, más o menos la tónica de siempre, no. Bueno, pues aunque vosotros no hubierais notado ningún cambio, sí que es verdad que yo, por ejemplo, os puedo contar que yo llevo varias semanas, incluso más de un mes sin grabar ningún vídeo, ¿vale? No he podido hacerlo porque he estado ocupado, trabajo, bueno, un poco de todo, básicamente. Y no he podido grabar ningún vídeo, entonces para mí este primer vídeo es como una vuelta a empezar, ¿vale? Os quería comentar también que de ese mes y pico que he estado sin grabar, pues claro, tengo unos cuantos paquetitos, ¿vale? Entonces tengo vídeos para grabar. O sea que creo que tengo vídeos para hacer para un mes, incluso. Así que tenéis, vamos, vídeos para, vais a tener vídeos para Brule, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muy posiblemente no voy a tener las cartas de todos esos paquetes. Porque, bueno, pues porque las he ido perdiendo, las he ido tirando, entonces no tengo los vídeos en todos para los unboxings, que es lo que tengo. No voy a tener la carta para ponerosla en la introducción, como suelo hacer, ¿vale? Pero bueno, me imagino que me lo perdonaréis. Y si os parece, dejamos ya la cháchara y empezamos con este primer vídeo de vuelta, ¿vale? Pues empezamos este primer vídeo de vuelta y lo vamos a hacer con esta moneda de una peseta de la República Española. ¿Vale? Bueno, pues eso. Solo me llegó en esta carta, que me imagino que fue certificada. Supongo que sí, que sería certificada. Me llegó esta peseta de la República, del 33. En las estrellitas que están por aquí abajo pondría 34. Las estrellas están bien conservadas, se ve bien. ¿Qué pasa? Que posiblemente esté un poco limpiada. Porque veis el halo blanco que hay, sobre todo, donde pone República y Española. Ese halo blanco igual es de que se hizo algún tipo de limpieza un poco mala. Pero bueno, ¿qué os quería comentar así de otras cosas que os quería comentar de esta moneda? Bueno, es una moneda de plata, para los que no lo sepáis. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenía un par de cositas que comentar. Es una moneda de plata. Se está revalorizando mucho, últimamente. ¿Sabéis que lo vengo diciendo en los últimos vídeos, como quien dice? Lo vengo diciendo, si hambre con una serie de monedas. Se está revalorizando, se está revalorizando. No es necesariamente que se esté revalorizando. Es que parece, por lo menos, que ahora no se encuentra por menos de una determinada cantidad. ¿Vale? No tiene que ser necesariamente que se esté revalorizando. Sino que ahora, pues, oye, no se vende a menos precio o al precio que antes era habitual. ¿Vale? Una aclaración que quería hacer. Y, bueno, por daros el dato, pagué dos euros más de lo que a mí me gusta pagar por esta moneda. Para que tengáis una idea. ¿Vale? Pero, bueno, así, oye, no mola. Porque, claro, hay que tener en cuenta que después hay que pagar el envío. El envío certificado, en este caso, me imagino. Que son, cuando menos, cuatro euros más. Entonces, al final, la moneda se va encareciendo, se va encareciendo. Y cuando te quieres dar cuenta, no tienes margen ni para... Ya no digo para revenderla. Sino, por lo menos, para jugar con ella para intercambios. ¿Vale? O, por lo menos, es mi manera de verlo. ¿Vale? Y una cosa que os quería comentar, que es un poco complicado enseñaroslo en pantalla. Tendría que haber hecho algún tipo de sistema para enseñaroslo y no lo he hecho. Es que tiene un... Está un poco girado. Una de las caras. Lo que pasa es que... Bueno, es nada. Es como dos o tres grados una emisaria así. A ver. Lo tenemos perfectamente recto. Así. A ver. ¿Veis cómo está girado? ¿Veis? ¿Veis cómo está girado ese nadita? Recto. Y un nadita. Un nadita de nada, de nada girado. Bueno, una curiosidad. Yo no sabía que venía así. Tampoco le voy a dar un valor extra. Supuestamente, cuando está muy girado, sí que... Esta moneda en concreto, cuando está muy girada, sí que... Es como una... No es una variante, pero bueno. Es un error que es relativamente... Relativamente habitual verlo en esta moneda. Y ahí sí que tiene un poquito más de valor. Pero bueno, en este caso, no. Y bueno, no tengo mucho más que comentaros. Ya os dije más o menos todo. Moneda de plata, de la república. No os dije la cantidad de ellas que se acuñaron, porque la verdad no tengo la chuleta. No encontré. Pero bueno, no tengo mucho más que contaros. Así que, como siempre, con la idea de hacer el vídeo un poco cortito y no aburrir los demás, si os parece bien, nada, quedamos así. Espero hacer vídeos estos días y tener vídeos para hacer... Para que tengáis para ver. También un detalle que no me acordé de comentar. Ya he visto que hay ciertos vídeos o cierto tipo de monedas que no os gustan. Se ve claramente porque, como quien dice, no veis los vídeos. Entonces, bueno, tomo nota. Evidentemente, yo no voy a dejar de comprar esas monedas porque a mí, pues oye, me gustan o me interesan o lo que sea. Pero lo que sí que voy a hacer, si recordáis, ahí atrás hubo una temporada que tenía vídeos extra. Tenía muchos vídeos y dije yo, oye, pues os voy a dar un vídeo más. Pues posiblemente con esas monedas que veo que no os interesan, igual las pongo como vídeo extra los domingos. Así que si queréis, oye, pues tenéis un vídeo extra un domingo y no el plato fuerte, digamos, que serían los martes y los viernes. ¿Vale? Bueno, lo dicho, me enrollo como una persiana. Espero que os guste el vídeo y, si eso, nos vemos en el siguiente.